¿Qué es lo que se pone pío en el pie? No entiendo. ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? Bueno. ¿Qué hace mi papá? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío? ¿Qué es lo que se pone pío? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío? ¡Pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío? ¿Qué es lo que se pone pío? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? Siempre? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¿Qué es lo que se pone pío en el pie? ¡Seguro! ¿Se terminó tu viejo? ¡Colorado! ¡Vamos, Colo! ¡Corran! 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 ¡Bolá otra, boludo! ¡Sí! ¡Otra ahí! Ahí te duro. ¡Taco! ¡Listo! ¡De una, Roque! ¿Te vas a meter los bolos solo, Roque? ¡Papiro va bien! ¡Corran! ¡No! ¡No hay 24! ¡Bien, le, le! ¡Vale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ale! ¡Sol! ¡Tení el arco! ¡Uno! ¡Pensalo! ¡Déel, el arco! ¡La ponte de madre! ¡Bien! ¡Bien! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Toda! ¡Eso es! ¡Vale! Atrás si no podes ¡Ah, no! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Van! ¡Ven! 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 ¡Entramos! ¡Bien! ¡Ven! ¡Vamos a ser! ¡Ve! 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 Sigo, sigo. 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 Sigo, sigo.